Señorito Red, señorito Red, espere. ¿Qué pasa, mami? Pues busca a la señorita en la habitación. Pues dígale a la señorita que me voy a pasar un rato con las putas. ¡Qué malo es usted! Tengo que desfogar, vengaslo por mí, ¿eh, mami? ¿Cómo no se queja si la señorita busca a otro? Ojalá se le caiga a cachos.